muy buenas tardes hoy vamos a comenzar el segmento rápidamente para mostrarles dos ejemplos de buñuelos que se conoce en otro lado del país que está fuera del país estamos refiriéndonos tanto a méxico como ecuador son dos países que consumen mucho el buñuelo pero nada que envidiar porque el buñuelo de las señoras que preparan en el mercado campero son de lo mejor pero para eso yo tengo dos ejemplos para mostrarles y luego ustedes darán la conclusión vamos a ver hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer unos buñuelos bueno para hacer los buñuelos les voy a dejar ahí la lista ya tienen la lista de los ingredientes acá tengo la harina que ya la pasé por un colador ya la cerní para que no tenga grumos le voy a agregar yo creo que la mitad de una cucharadita de polvo para hornear porque es muy poquito lo que voy a hacer prácticamente lo que voy a hacer es solamente para mí y lo voy a hacer para este vídeo vamos a agregar el huevo y vamos a agregar también la mantequilla y vamos a agregar con las manos bien limpias vamos a este a incorporar esto todo esto muy bien a pasar de del líquido solamente tienen que agregar más harina hasta que tengan este esta consistencia que no sea pegajosa para sacarlas lo más delgado posible les vamos a enrollar hasta que nos queden bien delgaditos así miren este ya está listo ahora lo voy a escurrir lo voy a poner con el polvo y vamos a este a cubrir con los buñuelos vamos a necesitar el kilo de harina de trigo de la marca que tú quieras media taza de azúcar una cucharada cafetera de este de royal polvo de royal una taza de agua o una taza y cuarto de agua 100 gramos de manteca esta es manteca de cerdo si por cualquier cosa en tu localidad no la consigues la de cerdo puedes usar vegetal son 100 gramos para el kilo un tubo de bueno no es un tubo es una rama o este rotito de canela vamos a ocupar uno solamente para el kilo yo voy a ocupar la mitad seis huevos para el kilo de harina y vamos a ocupar las cáscaras de los tomates mira estas son vamos a ocupar seis cáscaras ya las lave muy bien hablando ahorita de los tomates en algo y con la mitad de la canela esto es para medio kilo lo que yo voy a hacer puse las tres cáscaras junto con la mitad de canela de la rama de canela en los tres cuartos de taza de agua voy a dejar a que suelte bien bien lo que tenga que ya tengo los ingredientes aquí en la mesa bien limpiecita mira debe de estar bien limpia junto con nuestras manos la manteca la voy a poner a derretir que no se nos vaya a quemar solamente que se derrita ya puse la manteca en la lumbre vamos a vaciar lo que es en la harina aquí está nuestra media taza de agua te vuelvo a comentar puede ser más o puede ser menos ya pasaron dos horas y vamos a hacer unas bolitas con la masa con la masa esta me salieron 18 bolitas como estas mira y ahora las voy a dejar media hora sin taparlas así como está ya pasó la media hora y ahora vamos a extender estas bolitas mira extendiendo vamos a procurar que nos queden redondos bueno y si no se puede pues voy a subir bueno mira ya está y lo vamos a dejar escurrir un ratito como ustedes han podido apreciar no tenemos nada que envidiar los buñuelos del mercado campero si son muy originales los he probado estos buñuelos que lo hacen por acá y no no son ricos pero no no son de al gusto de mi paladar bueno vamos a continuar con esto de lo que es el reciclaje y vamos a ver otro ejemplo sobre lo que se trata de reciclar papel vamos a ver en los últimos años la argentina demostró ser uno de los países con mayor tasa de deforestación sus principales causas son el avance no planificado de la frontera agropecuaria la urbanización y la extracción de materia prima para diferentes productos entre ellos el papel y sus derivados entre 2002 y 2006 la argentina ha perdido 300.000 hectáreas de bosque por año según datos de la secretaría de ambiente y desarrollo sustentable cómo se recicla el papel el proceso de reciclado del papel coincide en gran parte con el proceso de fabricación del papel con la diferencia de que la materia prima empleada es el residuo del papel una vez recolectado el papel a ser reciclado este es destinado a una industria encargada de realizar el proceso de reciclaje uno de los primeros pasos consta de separar las fibras vegetales de las impurezas como los metales y los alandos la pulpa contiene gran cantidad de agua así que se la escurre y presiona ahora está lista para convertirse en grandes tiras de papel habilidosos operadores utilizan computadoras para controlar las máquinas de papel también les envían información a los laboratorios donde allí realiza cuánto me gustaría que las personas que ven este segmento y el programa en sí enfoque puedan dar iniciativas de hacer cualquier negocio con el reciclaje que nos hace tanta falta y piensen en que esto da residuales de dinero y que puede ser muy importante para aportar a su hogar vamos a ver ejemplos de lo que se hace canastas con papel periódico veamos pinturas acrílicas barniz brillante al agua un pincel un palito una tijera y cola blanca poniendo el periódico el periódico no totalmente así en diagonal sino un poquito así inclinado vamos a levantar esta esquina la metemos así y empezamos aquí en la punta ponemos una gota pequeña y terminamos de enrollar sacamos el palito y ya tenemos hecho uno de los rollitos vamos a hacer muchos rollitos iguales a este en el cartón que en este caso es de pizza vamos a hacer dos círculos del mismo tamaño y los vamos a cortar tomamos el rojo y nos guiamos por una de las medidas y así vamos cortando segmentos todos iguales tomamos uno de los círculos de cartón y le vamos a empezar a pegar los rollitos de periódico si en alguno les pasa esto sencillamente ponen una gotita de cola blanca lo pegan y ya está ahora vamos a ir poniendo cola blanca aquí a todo esto y vamos a empezar a disponer estos rollitos de esta manera vamos a ir calculando una distancia entre proceder a poner el otro cartón por encima ponemos así bien de cola con un pincel y una vez que la hayamos aplicado vamos a poner este círculo le damos la vuelta y con la tijera vamos a cortar guiándonos por los rollitos de periódico así lo vamos a aplastar y vamos a pegar aquí la punta de esta manera vamos a cortar un círculo de periódico del mismo tamaño de esta circunferencia y se lo vamos a pegar y ponemos por encima un poco de cola blanca menos aquí para que con una pinza podemos ayudarnos a sostener aquí este palito y que se pueda secar todo de esta manera una vez ya seco todo podemos empezar a tejer la cesta vamos a ir tejiendo levantando y de lo que se trata es que quede un palito por encima y un palito por debajo de esta tira que hemos pegado aquí y vamos a elegir la punta más fina y la vamos a meter en la más gruesa ponemos un puntito de cola blanca metemos ahora si podemos aplastar aquí con cuidado y vamos a seguir tejiendo la cesta ponemos cola igualmente y lo metemos aquí así y queda un acabado perfecto vamos a hacer lo mismo con los demás ya tengo de ocre o también podría ser color amarillo acrílico una vez aplicada la base en toda la cesta del color ocre o color amarillo voy a aplicar un color un poco más oscuro en toda la cesta y una vez bien seca esa capa que le hemos puesto de pintura con agua voy a hacer lo mismo pero ahora con pintura roja voy a diluir esta pintura con bastante agua y se la voy a ir aplicando que he aplicado en toda la cesta voy a aplicar bastante aguada un poco de pintura acrílica marrón así podemos ir alternando y así ya queda terminada esta cesta hecha con periódicos aquí para finalizar le puse un cordón con unas cuentas hechas con el rollito de periódico alrededor de una cuenta de madera aquí le puse unas cuentas de madera a manera de decoración y ya han visto es muy fácil de hacer no lleva mucho tiempo no lleva mucho material y queda sumamente decorativo ideal para hacer un regalo para decorar la casa me gustaría que todas las personas puedan incentivarse con estos ejemplos que les estamos dando y así tratar de prepararse algunas cosas para vender en las navidades en este país generalmente lo hacen ocho meses antes de que llegue esta fecha ya van preparando sus diseños luego el material que van a emplear para venderlo en las navidades que es donde más se puede comercializar para vender muchas gracias por su atención estaremos la semana próxima con otros ejemplos